Bueno, vamos a tocar un tema que tiene que ver con la condición humana en esta serie que vamos a llamar reflexiones intempestivas y vamos a hacer las reflexiones intempestivas sobre problemáticas no solamente actuales de coyuntura y de contexto mundial y regional sino en las historias, en los contextos históricos en los que se habrían dado o se habrían generado y desplazado sus genealogías. Bueno, vamos a hablar de la condición humana tomando en cuenta las connotaciones semánticas y conceptuales que tiene el libro de Anna Arendt sobre la condición humana y otros libros que también tocan la condición humana, estos libros, estos análisis sobre la condición humana tienen algunos aspectos que son importantes a ser los notorios para evaluar el alcance precisamente de lo que se dice, de lo que se expresa y de lo que se analiza. Podemos decir que una parte de lo que connota la condición humana tiene que ver con análisis descriptivos no solamente del presente sino de la historia, de la humanidad teniendo en cuenta que el concepto de humanidad va emergiendo y va elaborándose desde un ciclo largo, histórico, cultural que tiene que ver no solamente con sus antecedentes más lejanos con los mitos y por lo tanto las narrativas mitológicas los ritos, las ceremonias que es una especie de pregunta anticipada y ancestral de lo que somos y también de lo que es el cosmos entonces hay composiciones mitológicas que tienen que ver con los arquetipos cosmológicos pero también con los arquetipos zoológicos y si ustedes quieren también con los arquetipos botánicos y arquetipos antropomórgicos entonces obviamente es una pregunta que puede perseguirse desde su ancestralidad pero de alguna manera adquiere un perfil concreto cuando digamos adquiere connotaciones conceptuales y estéticas y culturales durante el renacimiento europeo y también durante el renacimiento americano sobre todo tomando en cuenta el libro de Gruszynski el pensamiento mestizo donde plantea de que hay un renacimiento más grande y más mundial que se da precisamente en el continente sobre todo en México a partir de esta forma de asumirse y de asumir el mundo de los nobles Nahual que además ya escribían en latín y en griego poesías y otras narraciones y de alguna manera conciben un mundo conciben la mundialidad del mundo una mundialidad que es posible como se dice desde el descubrimiento de América porque el mundo es redondo desde entonces en términos metafóricos y figurativos sino también porque después de la conquista de Tener Chitlán el mundo es mundo es decir hay un sistema mundo que se construye y en ese sentido decíamos que la modernidad es un invento mexicano que suena por vocación pero también tiene su acierto en lo que podemos llamar las fuentes históricas y el acontecimiento histórico de la mundialización que recién se da obviamente desde la conquista de Tener Chitlán donde que se llama la gran sociedad agrícola que es México y que son las sociedades nativas mexicanas están en condiciones de exportar por así decirlo en las verduras y sus productos agrícolas el 80% de los vegetales que come el mundo vienen de ahí lo mismo ocurre más abajo por así decirlo también metafóricamente porque no hay arriba ni abajo en la tierra en una esfera y tampoco en el cosmos sino que en ese abajo acostumbrado donde tenemos los cuatro puntos cardinales definidos de una determinada manera en los Andes los Andes que también son una sociedad agrícola muy poderosa sobre todo por las grandes variedades de papa de tres mil a cuatro mil variedades de papa son las que salvan del hambre a Europa y exportan la papa pues al mundo entonces se mundializa se logra el acontecimiento de la mundialización con la conquista bueno pues cuando hablamos de esto estamos hablando pues de un renacimiento que se da según Gruszynski en esta forma del pensamiento mestizo es decir un pensamiento que se va articulando que interpreta desde una cultura a las otras en el contexto del fenómeno de la mundialización donde además los europeos traen los caballos y traen el ganado vacuno y obviamente también traen otros productos y podemos hablar de una mundialización y de una articulación integral de lo que se llaman los siete mares bueno en ese contexto se da también un renacimiento muy bien pero cuando hablamos de renacimiento estamos hablando de una cosa que es muy importante del concepto de humanidad que es un concepto ya universal que va a tener sus repercusiones políticas en la declaración de los derechos del hombre y con la revolución francesa y después digamos con la declaración oficial ya mundial del orden mundial de la organización mundial de los derechos humanos entonces cuando hablamos de humanidad estamos hablando pues de este acontecimiento estético y cultural pero también de este acontecimiento filosófico pero también estamos hablando de este acontecimiento en el acontecimiento de la modernidad donde la modernidad digamos se concibe a decir de la paráfrasis que usa Marx en relación a Shakespeare en su escrito sobre la tempestad donde expresa claramente que la modernidad es cuando todos los sólidos se desvanecen en el aire bueno en esa modernidad se conciben también los nuevos mitos a decir de Adorno y Horkheimer los mitos de la modernidad los mitos de una sociedad que se desarrolla y que desarrolla su revolución tecnológica y se independiza de la naturaleza ese es un mito y sobre ese mito se construye digamos una especie de premisa de verdad muy discutible de que el hombre está destinado a dominar la naturaleza muy bien bueno esa modernidad esa humanidad ese concepto de humanidad estético del renacimiento empieza a ser usado convertido transformado acortado y adecuado a los proyectos imperialistas y por lo tanto los proyectos de dominación mundial pero además no solamente dominación mundial sino de la dominación de estas sociedades modernas capitalistas de este sistema mundo capitalista que se está construyendo sobre la naturaleza entonces cuando hablamos de humanidad y de la condición humana tenemos que hablar de estos contextos de estos desplazamientos pero también tenemos que hablar obviamente de sus horizontes estéticos de sus horizontes culturales de sus horizontes arquitectónicos y también de sus horizontes filosóficos muy bien esta humanidad esta condición humana hoy en la actualidad en plena crisis ecológica en plena crisis de la civilización moderna de la civilización de la muerte porque la modernidad es eso si hacemos una evaluación concreta si hacemos una evaluación de su realidad efectiva la modernidad se concibe como crecimiento y desarrollo ¿no ve? es decir como transformación tecnológica, científica pero también como transformación económica pero eso es abstracto es la valorización abstracta y valorización de lo abstracto del valor abstracto que en realidad no existe es vacío que está sustentado en la destrucción del planeta en la destrucción de los ecosistemas en la destrucción ecológica y de la destrucción de la vida muy bien en este contexto donde ya estamos tomando conciencia de que esta civilización es una civilización de la muerte la condición humana está en crisis es decir el concepto de humanidad está en crisis y por lo tanto se requiere un desplazamiento una transformación una ruptura epistemológica en relación a esta connotación a esta certeza a esta intimidad conceptual que habla del humano no hay tal ser humano y Foucault de alguna manera había mencionado esto al final de las palabras y las cosas de su arqueología crítica de las ciencias humanas de que después de la muerte de Dios continuaba la muerte del hombre y de alguna manera estamos asistiendo de manera plena a eso es decir ya no el hombre sino del humano porque no hay tal humano el humano en plena crisis ecológica nos muestra precisamente sus propios límites el humano no puede ser humano sino es un ser vivo y un ser vivo es un ser complementario con los demás seres el ser humano está en correspondencia en articulación en codependencia con los otros seres las sociedades humanas están en codependencia en complementaridad con las otras sociedades orgánicas estamos hablando de un ser humano en el planeta en el en el contexto y en el desplazamiento y el desenvolvimiento dinámico de los ciclos vitales y cuando esto acontece estamos hablando de un ser ecológico ya no es un ser humano es decir de la singularidad humana como ser ecológico y por lo tanto el concepto tiene que ser ecológico es decir el concepto que se tiene que desarrollar es el concepto complejo de lo que es este ser ecológico este ser singular humano en el contexto de la dinámica de la correspondencia de la articulación y entrelazamiento entre los distintos seres del planeta pero también de los seres y de las dinámicas del multiverso en sus distintas escalas estas anotaciones son importantes puesto que están apuntando no solamente a una ruptura epistemológica no solamente están apuntando a las elaboraciones en plena construcción de la epísteme compleja del pensamiento complejo que abordamos y que se debería haber abordado de manera más rápida desde el sisma de la física desde el acontecimiento de la física relativista y la física cuántica que se convierte en el nuevo zócalo epistemológico de la nueva epísteme de la complejidad pero el conservadurismo de las ciencias humanas de las ciencias sociales de la filosofía se ha defendido y ha tratado de permanecer en los horizontes de un epísteme ya clausurada que era el epísteme de la modernidad cuyo zócalo era la física newtoniana muy bien entonces ha durado mucho esta resistencia y en plena crisis ecológica ya podemos decir que los desplazamientos hacia el pensamiento complejo que los desplazamientos hacia el epísteme compleja se dan en las nuevas condiciones de la crisis ecológica y eso implica digamos general conceptos complejos y estos conceptos complejos tienen que ver con la forma como nombramos como pensamos como analizamos como conceptualizamos a los seres en su interacción en su entrelacimiento y en su complementariedad esta es pues una consecuencia importante porque en las condiciones de la crisis ecológica están amenazadas las sociedades humanas está amenazada su sobrevivencia y la posibilidad de sobrevivir es tomar conciencia no solamente de la crisis ecológica sino pensar esta crisis ecológica y esta crisis ecológica tiene que ser pensada a partir precisamente de estas transformaciones epistemológicas de esta forma nueva de asumir digamos y pensar una realidad en su propia complejidad es decir la la sobrevivencia humana el destino de la humanidad no solamente está ligado a lo que ya hemos dicho antes a la clausura de la civilización moderna a la clausura de la civilización de la muerte a la clausura del sistema mundo capitalista que ya no da más a no ser que arrastre al abismo y a la nada al propio ser humano y si no queremos eso tenemos que cambiar inmediatamente de actitud y reinsertarnos como sociedad humana en los ciclos vitales bueno esa es esa es nuestra reflexión intempestiva y vamos a continuar con otras tocando esta problemática y otras más gracias